Que bonito pasamos la noche Y yo hubiera querido que nunca se fuera Pa' poderte tener en mis brazos De día y de noche hasta que te muera Pero en nuestro caso emprendió su camino Imposible me puede tenerla Me dejó llorando y lloré como un niño Cuando no le han dado lo que él ha querido A la medianoche me dijo me voy La luna brillaba más fuerte que nunca Si te queda mucho porque te me vas Quédate conmigo pa' toda la vida Pero todo se acaba en la vida Siempre hay un principio y después hay un final Es una comedia que marca la vida En cada persona pues no hay otra igual Pa' la medianoche me dijo me voy La luna brillaba más fuerte que nunca Si te queda mucho porque te me vas Quédate conmigo pa' toda la vida Pero pues ahí quedamos los creadores en orden Muchas gracias con permiso Hasta la próxima, salve ¡Gracias! ¡Gracias!